y pues adelante pasan bien por favor todos tienen no está bien el de Cunningham después hay otro libro aparte de la magia natural de Cunningham hay otro una que también es muy muy conocida que era amiga de Gartner Rin Valiente le voy a explicar aquí arriba tenemos el mismo problema tengo que comprar estos tóner porque ahí en que le saco todas las manos de todos mis hijos que tiene un libro que se llama Elemental Magic yo por los elementos que andan mirando al pizarro y este libro es de Dorín Valiente muy interesante los libros de Dorín Valiente es ella de hecho que escribió la ¿cómo se dice? la oración de invocación a la diosa lo que teníamos que hacer en ritual ¿te acuerdas? esa oración que estaba buscando sí pues ella escribió una de las versiones que es Dorín Valiente y su libro es Elemental Magic después hay magia natural y mencionan bueno tierra, agua, aire y fuego de Scott Cunningham que es un libro extraordinario bueno Scott Cunningham hay existen solo me parece dos videos en YouTube que tratan más de magia de hierbas un gran señor muy interesante lo aconsejo este libro todos sus libros son libros que puedo consultar y sé que él lo que escribe no es tontería lo escribe muy bien está súper bien como les dije la otra vez pues yo sí pues de hecho pues practico lo que se llama magia elemental tengo más afinidad con esto yo soy signo de tierra y sí que me gusta mucho pues no invocar a veces o la mayor parte del tiempo pero lo que me gusta más es trabajar con elementos de hecho hemos de muchas maneras han visto un poco como se hace el ruidismo y hemos visto también como se trabaja en Wicca de hecho los elementos se pueden invocar a través del pentáculo quiere decir que cuando uno va empezamos con el este y invocamos los guardianes pues se puede trazar verán aquí hay una imagen desde el éter por ejemplo si empezamos por el este que sería de este lado no en el sentido geográfico pero en el sentido del pentáculo eso no es un pentagrama es un pentáculo ¿verdad? empezaremos siempre desde el espíritu para la abertura o la invocación y si es este pues de hecho de este lado si es el oeste pues de este lado si es del fuego de este lado y si es tierra de este lado y después en el sentido contrario supongamos que lo hacemos de tierra así de esta manera y cuando lo vamos a cerrar pues empezamos desde la tierra en el sentido contrario y eso quiere decir con la varita si invoco la tierra por ejemplo pues estaríamos así pasando la abertura del círculo haciendo eso ¿pero por qué empezarías con la tierra? no, no normalmente bueno eso depende del círculo quiere decir hay estaciones también normalmente siempre desde el este y después vamos al sur pero aquí no funciona porque esto es el pentagrama pero eso es el pentáculo ¿verdad? sí, pero que no están cambiados agua y que no y empiezan no y sur abajo lo que pasa es que claro no representa geográficamente el sitio porque claro si empiezo al este porque siempre empiezo al este aquí tenemos el este ¿verdad? después el sur después el oeste y después el norte sí, eso es lo que me está confundiendo no, 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 no eso es porque el pentáculo es así pero no importa supongamos que lo intercambiamos esto no va a cambiar puede mirar en google porque hay millones de versiones hay versiones que son geográficas vamos a decir en donde el este sí que está a la derecha el sur pues no se puede porque no hay una puta aquí para hacer el sur son dos de todas maneras sí, pero el norte y sur están ahí ¿por qué? porque tenemos el espíritu aquí o el éter ¿ok? pero sí que geográficamente la cruz celta también se encuentra en las iglesias que ahí ya la habrán visto ¿verdad? y que también hay los colores en las iglesias presbiterianas de Estados Unidos pues sí que se encuentra esto y aquí pues claro tenemos el norte el este el oeste y el sur ¿sí? ¿y para qué vamos a usar ahora esto? ahora yo le estoy diciendo para hacer vamos a trabajar únicamente con los elementales quiere decir cuando trabajamos con los elementales pues depende la afinidad que uno tiene y depende del trabajo que uno va a hacer sabemos todos que los colores que las piedras que si eso tienen una polaridad que está enlazada con un cierto tipo de elemento ¿sí? quiere decir que yo no tengo que invocar a Lirit o a Serunos o a lo que quiera pero eso no importa también se puede pero de hecho por ejemplo vamos a hacer una paréntesis es decir que en liridismo pues se hacen círculos de piedras se llama el círculo de piedra el círculo que se hace en Wicca pero es hecho con piedra así es una cruz normalmente es dentro de un círculo eso lo ven a menudo que sería el equivalente de la rueda de medicina que encontramos también con los nativos que también tienen sus colores que no son los mismos que es rojo amarillo blanco y negro pero que representan también pues exactamente igual y aquí el centro pues claro es el éter o el espíritu porque claro se siente impresionante hay un pecado en Machu Picchu antes de subir hay una cascada y un pascada y ahí en la orilla de la cascada hay un círculo de piedras así también antiquísimo nos pusimos ahí en el centro hicimos un ritual impresionante fue así como que espectacular porque nos agarramos todos las manos y le empezamos a pedir perdón a la Pachamón y de repente así como hay de cuenta ahí en la puerta en la carretera estaba en la cascada y todo lo demás y se empezó a arrumar ok si no si y así como que una doctora salió por eso y nosotros ahí nos estamos así pero una doctora se salió por eso es algo que son afinidades que uno de nuevo tiene que trabajar y es decir el trabajar con el sentir por ejemplo no hemos hablado de auras aún y de otros cuerpos pues sí que tenemos cuerpos y que podemos sentir energías hay trucos muy fáciles para por ejemplo ver auras pero sí que necesitan trabajo es como sentir energías si por ejemplo pues uno hace tres veces así o varias veces así y lo pone a dos pulgadas y se concentra es decir hay que enar todo lo que los sentidos sienten y concentrarse únicamente en esto pues haciendo así pues uno nota que hay una energía y no es el calor de la mano que realmente sí que hay una energía de hecho si pongo la mano así un cierto tiempo pues tú vas a notar que hay una energía que pasa ¿verdad? y es tan sutil que hay gente pues que no siente esto pero es un entrenamiento y el ojo es igual hay ejercicios que realmente con el ojo físico no es cuestión de ah tengo que desarrollar el tercer ojo y acabar la pineal porque si no no veo auras no es solo como uno mira es realmente algo físico con los ojos si se pone por ejemplo en un fondo blanco o como este siempre entre los dos haciendo un que no esté nítido un poquito pues a los cuantos segundos pues va a notar que sí que hay algo blanco que aparece y más ejercicio uno hace pues más aparecen y aparecerán los colores y eso y después ya es una manera de mirar de hecho si un día pues no sé cómo se llama esta señora había una señora que tenía que era muy conocida de Garner de toda esta gente de la reina de todo el mundo que tenía el círculo de Isis que estaba en Inglaterra ahora yo no me acuerdo su nombre pero sí lo puedo buscar y tenía los ojos un poco así mira discos pero ella sí que estaba acostumbrada es una manera de mirar los ojos es un entrenamiento de hecho miramos pero no vemos miramos y no nos damos cuenta porque es esto y es únicamente la manera y cuando uno se relaja a veces dice ah no pues eso es efecto óptico de la retina o no sé qué pero sí que aparecen cosas bueno lo de las auras y de hacer ejercicios esto será otro tema porque es un tema muy interesante porque podemos hacer práctica también de hacer las energías no sé si leyeron lo que les puse en el que tenemos poder hay el poder de la tierra y hay nuestro poder ok esto es súper importante y también hay lo que sería pues el poder de la fuente o divino o del universo son siempre tres de todas maneras pero hablamos de dos de enfocar para que uno esto está en Scott Cunningham es un pasaje de Scott Cunningham lo puse al final que es muy muy importante porque mismo cuando uno se toma una ducha pues uno puede invocar el elemento del agua puede comunicar con el elemento del agua o del fuego o de la tierra conectándose con las manos o del aire cuando siente el viento a veces cuando quiere una respuesta pues también puede invocar el elemento de aire que hace un cambio por ejemplo en vez de pues de soplar de una manera cuando le da la respuesta va a hacer otra cosa los elementos son vivos y conscientes aquí vamos a entrar en ¿se acuerdan? hablamos ya de una vez me parece de esto que era el norte el este el oeste corresponde normalmente a entes entes como por ejemplo en el sur tenemos las salamandras que es como un lagarto más o menos las ondinas que sería para el agua que tenemos las silfides el este el aire y los glomos que sería yo de hecho prefiero no trabajar con esto yo prefiero trabajar directamente con los elementos como tienen aquí dentro no lo estoy mirando pero está todo en las como siempre aquí tienen más detalles y teoría sobre bueno tiempos y memoriales que se trabaja de hecho también aquí tienen la tabla en donde se ve como invocar con los pentáculos y ella y ella y bueno que no tiene nada que ver con lo que me preguntó una vez pensaron que era el ritual del pentagrama que ya es cosa de cabala y otras cosas esto es simplemente entender lo que significa aquí hay una serie de invocaciones que pueden hacer directamente que son elementales que son únicamente elementales de hecho aquí tenemos elemental del fuego la invocación elemental de la tierra de su invocación aquí tienen una manera práctica de poder que indico aquí pues se pueden cambiar intercambiar si que hay se acuerdan puede ser un cristal puede ser mineral un agua un elixir una planta lo que sea si uno entiende y de hecho en todos los cuadernos está escrito pues lo que son las plantas si son de tierra si son de agua si son de fuego con las propiedades que tienen pues uno las puede invocar quiero decir si yo no necesito pues tener somos la magia pero la tierra también es magia todo el universo es magia estamos de acuerdo no es que le estoy pidiendo algo al elemento de agua de fuego de tierra o de aire sino que estoy utilizando su poder y lo pongo junto al mío de poder que yo tengo yo soy magia también soy parte del universo y la fuente las tres cosas están juntas estamos de acuerdo cargar esta energía hasta un cierto punto y soltarla y esto es únicamente siempre como lo digo lo he dicho ya cienes de veces es la intención ¿si? la intención es la magia la intención no mental sino la intención interior que proviene de las emociones del corazón de la fuerza interior parece tan simple pero realmente ese es el truco para que las cosas realmente funcionen ayer tuve un sueño muy extraño pero muy extraño y estaba medio despertado y estaba haciendo gestos como de tai chi oí un zumbido y parece como si hubiese una nave que venía y como una frecuente que no me gustó pero muy extraña y sentía seres y me mandaban cosas y yo hacía como en el tai chi agarraba la energía que mandaban regresaba contra ellos y estuve así pero si la gente me hubiese visto en la cama estaba físicamente haciendo cosas así con las manos y no sé qué y mandando bolas de aire y de fuego y no sé qué como en el avatar muy fuerte muy fuerte y dije pues yo soy soberano y a mí no me llevan a ningún sitio ni abducciones ni nada lo siento no me voy de vacaciones con esta gente tengo clase mañana tengo clase no y aparte de eso no eran buenas entidades y sentía que había esto y hasta el miedo es una entidad el miedo no es algo que yo siento sino que es una entidad que viene que se alimenta con esto y dije pues yo no quiero yo no tengo miedo de eso soy soberano es donde estoy lo que hago y la primera cosa que hago en todos casos cuando ocurren estas cosas es invocar elementos inmediato esa es la primera cosa que uno esté en un sueño despierto un sueño despierto es como se dice OBG no conciencia bueno que uno su cuerpo está durmiendo pero como ayer lo único es que mi cuerpo estaba respondiendo quiere decir que estaba haciendo movimientos y cosas y me estaba pensando mi cabeza estaba diciendo estás loco tú si te ve la gente te perdiste la onda que pasó pero no no de hecho pues me ocurrió esto y muy fuerte y estuve como media horita batallando haciendo pues como el avatar no el avatar de los azules pero el avatar pero tú ah no yo pongo círculo y elementos porque ahí no pasan no pueden y esto no es que está diciendo dentro de mi cabeza que no es el círculo soy yo que estoy mandando las divulgaciones que bloquean porque tengo estas ayudas de estos elementos y me asegura me da seguridad y pienso que con esto y de hecho no entra y fuera y se van y él es como la mente los que han hecho meditación saben que los pensamientos es algo muy difícil de controlar y siempre vienen que si me duele aquí que si estoy pensando esto que si dentro tengo que hacer la comida que no sé que siempre hay algo hasta que yo le enseña a la mente que no es ella que me manda que yo cuando esté dispuesto haré lo que dice que le digo ahora no es el momento entonces yo quiero decir que poco a poco ya va el ritmo en el cual me están mandando estas informaciones va disminuyendo hasta que se calla totalmente y esto es lo que se llama el estado de Sam-a-ti bueno esto en el sancrito se dice como una T Sam-a-ri como dicen los americanos Sam-a-ti es decir cuando tener el vacío interior en donde se ve todo no se rechaza nada justamente no es que no te quiero oír no te he notado pero ya está tú lo haces eso que tengas que hacer y yo te pago lo mío y no me interrumpes y eso es un entrenamiento mental que es muy importante quiere decir que uno tiene absolutamente que poder amaestrar el vacío el vacío quiere decir que no hay fin todos estamos viendo las cosas sintiendo las cosas tales como son sin el interfaz interfiriendo con creencias y cosas y dogmas y no se que ¿si? cuando uno logra este estado después hay otro estado pero no vamos a entrar en el diánsito que se llama mi pasana esto es idioma parí derivado del sancrito mi pasana es únicamente prestar atención a todo y ponerle una etiqueta ah pues me duele aquí yo se hace lo que es lo dejo estoy viendo estoy sintiendo y es como si pones etiquetas mentales después se pueden hacer pues observaciones sobre el vacío sobre los colores sobre hay millones de cosas son vibraciones cuando uno sale de su cuerpo hablaremos del viaje astral para los que están interesados los que quieren hacer viaje astral sí que hay técnicas muy interesantes que podemos pues practicar para llegar a un estado en donde uno pues si no tiene miedo pues sale de su cuerpo ¿si? ok pues esto para decir que una vez pues estuve batallando con esto pero sí que mi manera de hacer las cosas es no invocar el San Miguel y el otro con la espada y no sé quién que me defienda o el amuleto no tenemos nuestros aliados que son los elementos estamos hechos de los elementos ¿y qué lo haces como el ritual? ¿lo invocas? no, en la cabeza mira realmente no necesitas nada pues yo digo pues yo visualizo el círculo alrededor de mi casa como un de hecho no es un círculo realmente esto es una equivocación de hablar del círculo una esfera es una esfera es una esfera y no tiene bueno ¿cómo le puede dar? pues si estoy aquí vamos a hacer así y hago mi esfera cuando la invoco vamos a decir de esta manera pongamos que esto es el este ok pues esto realmente es una esfera en 3D en 3D así y después el color sí que tiene su importancia porque el color es una vibración quiere decir que si para sanar que si verde que si para protegerse etcétera cada color hemos visto los colores y lo que representa está claro que es un poco difícil pero recordar todo lo que representan los colores pero sí que en cada cosa que hemos visto pues los colores tienen su importancia como tienen también su polaridad polaridad femenino masculino o también que sea de tierra fuego aire etcétera etcétera pero quiere decir que no puede disociar lo que es el elemento con las cosas naturales le podría dar multitud de textos que sean de romanos que sean de sumerianos que sean de egipcios que sean de lo que sea que hablan de esto desde hace miles y miles y miles de años se sabe no hay no hay ninguna duda sobre los elementos prácticamente pues nuestra sangre representa el agua el soplo es el aire la piel la piel los músculos es la tierra el agua como he dicho y después el fuego pues es el calor ¿sí? quiere decir en todos sitios hay elementos ¿sí? en cualquier situación que esté si hay algún sitio si necesito un objeto pues está bien si no necesita está bien también pero por ejemplo si tiene una situación en donde necesita algo yo puedo una piedra invocar pues el elemento adecuado si estoy duchando por ejemplo que sabe las propiedades del agua pues cuando uno necesita sanación por ejemplo pues sí le puede decir elemento a agua que es información sobre el duchar el hecho de ducharse o de lavarse pues sí que limpia ¿verdad? pero a mucho más es mucho más profundo ¿se acuerdan de los niveles? les hablé de de los cuatro yo digo cuatro porque pero sí que son cosas que es lo físico ¿no? ¿no hay que aquí? sí físico emocional no mental yo prefiero ponerlo aquí emocional emocional y espiritual todo transcende estos cuatro niveles quiere decir que el agua especialmente el agua va muy bien con las emociones el agua es emoción es lo que sentimos es el líquido amniótico en el cual salimos que también se puede hacer referencia al éter como el líquido amniótico del universo o la materia negra lo que se llama que dice que no sirve que no sé qué pero sí que es el líquido amniótico que lleva toda la vida dentro la vida salió del agua y del calor y del fuego hay mucha gente que hablaron de los elementos tierra y aire después pues claro porque no había tierra en el sentido que la materia no está hecha antes que venga el agua y el fuego para crear la vida quiere decir cuando está aquí dentro pues es calor alimento o tierra y sol alimentados y eso después da vida ¿sí? no sé si igual no me explico bien pero me explico ¿sí? ¿sí me explico? ahora sin entrar en en debates de creencias porque también al nivel de los paganos pues hay que son de una cierta escuela y otros de otra escuela y yo pues prefiero no interferir en esta política porque no sirve pero así que como hemos dicho los gnomos las infides las salamandras etcétera todos son representaciones también del que también son en test pero sí que son representaciones típicas de los elementos ¿ok? pero ¿a quién en estas en el cuaderno dice que invocas a todos los gnomos? no 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 he dicho esto yo yo personalmente sí que lo pueden invocar de hecho eso depende qué afinidades tiene con estas cosas pero de todas maneras los elementos no tienen ningún riesgo es decir no es como invocar pues al arcángel Uriel o el este o el otro sin saber si no hay un ente detrás que se esconde o que el elemento es un elemento quiere decir que sí que tiene conciencia pero aquí habla de los sífides o de las salas sí sí entonces al invocarlo estás invocando también a los seres sí de hecho de hecho pero eso como dije antes ahí habla disculpa ahí habla cuando dices guardianes de la torre del este o del ellos son los guardianes sí ellos son los guardianes pero es otra representación de nuevo son palabras ¿estamos de acuerdo? sí eso siempre es el problema con la dicotomía dicotomía quiere decir que las mismas cosas pueden estar exprimidas con palabras distintas pero representan la misma vibración realmente que sí que son seres conscientes los elementos son conscientes le hablas al elemento al elemental pero hay elementales y el elemento son dos cosas diferentes porque yo hay gente que me viene a hacer casa de tesoros y que van no hay había un dragón y elementales de agua y no sé qué sí que son parte pero esto puede ser entes puede ser entes que no tiene nada que ver con el elemento universal multicósmico y etc que es el elemento del aire, fuego, tierra etc y que son locales que son los espíritus locales que se pueden también disfrazar por otras cosas que no son y eso después es como uno yo siempre les pongo en guardia con esto porque esto es mi punto de vista después pues cada uno su vida quiere decir al nivel de la magia yo no les puedo indicar lo que quieran practicar es decir uno quiere decir pues yo sigo la vía diánica porque Diana me gusta como diosa etc etc o yo trabajo únicamente con alta magia pero ya estamos hablando de cabala de ¿toda la alta magia es magia negra? o no necesariamente no se puede clasificar así tampoco el problema no es que sea ni negra ni blanca bueno ¿qué quieres decir con alta magia entonces? alta magia que la base que ellos tienen esta gente pues es ritualística para empezar y después que todo está basado sobre pues las cosas semíticas que tienen que ver de nuevo con Jehová con todo eso eso es alta magia sí la magia del siglo XV y XVI que sería en esta época ajá y también hermetista hermetis hermética también con la sabiduría egipcia sumeriana y otras cosas y dioses pero no tiene que ver realmente con paganismo paganismo es otra cosa allí realmente nos quedamos siempre con los musulmanes los cristianos y los hebreos cuando practicamos magia ritual todo está basado sobre esto y bueno después si es una cosa pues el Javier pues él cree de una manera y no está de acuerdo con lo que dicen estos pues yo este tipo de magia no la quiero de hecho puedo imprimir porque no no tengo los medios para hacerlo pero tengo libros en el siglo XII en latín y en griego en latín es bastante fácil de entender no es tan difícil bueno yo diría porque hablamos no pero no pero si se fijan si se fijan en las palabras raíz que utilizamos pues sí que es la misma el español el italiano el francés el portugués también los búlgaros y que más había los rumanía también yo cuando hablan yo no sé rumano cuando hablan pues que se entiendo porque hablan idioma de base latina ok nada para idiomas y después es otro tema pero yo también griego utilizamos palabras griegas todos los días es como en Europa utilizan palabras aztecas todos los días y no lo saben chocolate tomate coyote etc lo utilizan en el día de todos los días es azteca puro coyote tomate lo agarraron de aquí y lo llevan a Europa de hecho era una planta satánica el tomate la iglesia dijo cuando llevaron los tomates a Europa no esos son los frutos del diablo rojo y desveneno con eso yo se lo demuestro históricamente quiere decir que hay escritos que pueden leer de monjes y eso del siglo 14 15 cuando pues se regresaron y todo lo arreglan con que es el diablo no no todo es el diablo todo lo arreglan con que es el diablo está el pobre bueno no si que hay entidades tremendas y malas pero yo de hecho hay un obispo no hace ya hace años la iglesia es una invención de la iglesia para meter miedo a la gente y controlarlas si ellos son los primeros rujos no de hecho ellos son los primeros rujos ok bueno lo importante es entender que estos manuscritos que tienen me gustaría imprimirlos yo los tengo en pdf se los doy se los regalo si quieren los pdf pero si que van a ver la alta magia y que es todo eso está pues magia ritual hermetismo quiere decir que han agarrado todos los paganos de los espíritus de estos de los otros y han agarrado lo mejor de todo para hacer herramientas de hecho pues la gente no lo sabe pero David y Solomón eran magos sus libros lo atestan no está la biblia claro quitaron hasta el libro de Eno lo quitaron el libro de Néstor Eno era parte integral de la biblia si Javier no no pero es cierto no soy yo no me crean a mi porque yo lo digo vayan a hacer la búsqueda siempre no está todo en internet no pero yo he ido más allá que eso a mi no me interesan los comentarios del arqueólogo del ateo del cura de no se cuantos yo quiero ver los textos originales y es lo que yo voy a hacer voy a buscar por eso le estoy diciendo pues se lee en griego se lee en francés anciano que yo lo puedo leer también que es del siglo XII que es muy inteligible si puede entender bueno ahí es mi idioma en español también hay viejo español textos en español anciano del siglo XIII XII XI en donde uno puede ir a ver al menos lo que pensaban lo que practicaban en aquel tiempo y se dan cuenta que los mayores brujos son de la iglesia pero brujos malos y los masones pues agarraron todo eso entonces en el pues en la renaissance el renacimiento cuando hubo la magia y el hermeticismo y en la masonería pues nació de esto de todo este conocimiento de hecho casi todos están apegados con los masones también hacen lo que ya que no ¿alta magia? ¿alta magia? ¿alta magia? ¿es lo que hacen? no, no los masones mira mi tío el mazón nivel 17 no 33 pero el 17 pero él hace esto y de hecho utilizaron las mismas cosas el cáliz la espada el atame el pentáculo el otro el siglo de la vida el sigilio bueno lo que llaman el tetragramatón ay que padre encontré una medalla ¿quién me enseñó la medallita del tetragramatón? no, yo no tengo yo tengo las las imágenes del tetragramatón pero el tetragramatón de nuevo lo utilizamos hebreo sí, yo lo usaba la verdad sí lo usaba es que la gente no sabe lo que es lo utiliza como este ¿no te dije que yo hacía el el blanco con el tetragramatón a tus hermanos la estrella de David de David de David es algo ¿cuál es? es de seis puntas y ahí es también es un símbolo por eso les quería si tengo posibilidad voy a imprimir estos estos libros ancianos que yo tengo que ir a buscarlos en las universidades que lo se pueden librería del congreso ¿y qué es el tetragramatón? o sea ¿tú qué opinas de este? pues es lo mismo mira si tú lees lo que está escrito encima pues aquí te dicen tetragramatón pero aquí normalmente te ponen Adonai Jehová bueno todas esas cosas aquí tienes la espada también tienes aquí el símbolo de Hermes bueno ese no es representativo hay otros pero aquí tienes llave esa es Jehová los símbolos ajá hay varios pero aquí si ves los documentos ancianos por ejemplo como este no eso es una cosa es el tetragramatón pero bueno hay millones de cosas mira aquí te ponen Elohim Jamiel Hathor Netzach Kadmiel todos los eh demonios y los ángeles están ahí buenos y malos pero para mí demonio y ángel de nuevo son entes que tienen alas o que son malas o buenas pero no me den nombres de esto estas entes pero yo no invoco ningún el enseñamiento que les dije sobre que si uno le requiere algo pues que ya no es fuente que Dios da el libro al medrío y no existe esto de tiene que alabarme tiene que hacerme ofrendas tiene que hacerme esto a cambio de cuando hay un sistema piramidal que la cabana es un sistema piramidal pues ya le están le estás abajo y te lo tienes que merecer matriz tenemos aquí ángeles y demonios si el blanco y el negro la cedrez ¿se acuerda? la analogía las reglas son las mismas para todos hay gente que da sus energías a lo que parece negro y negativo y otro que da sus energías que también le chupan a lo que es positivo no cambia el hecho que estamos dentro del mismo matrix la fuente no pide esto por eso yo me dije no yo me voy directamente al jefe o la fuente o la jefa para mí también es todo quiere decir que es hombre mujer todo todo absolutamente todo naturaleza todo fuente no tengo que pasar por esto ¿por qué voy a dar yo mis energías? Jehová como le dije Jehová que es parte justamente de los hebreos de los judíos y de los árabes sí de 13 dioses por favor que son los mismos que los sumerianos el anki el enlin etcétera etcétera ¿cuántas cosas? o sea de arriba de ellos no es un gran engaño perdone y esto viene de los flavianos no sé si estudió la historia romana es la invención inventaron esto para controlar a la gente y de hecho Jesús es Horus es lo mismo si coges Osiris Isis el hijo Horus el bebé en los brazos esto existe mucho antes de la Biblia son conceptos que son que van mucho más allá pero siempre parte del mismo Matrix me quedé sentado yo soy un amante de las cosas egipcias esos que son Osiris y Osiris dioses y jefios los egipcios ¿sabes que yo compré una representación de Isis y de Osiris para comprarlo en mi lo hice yo también si yo también no pasa nada no pasa nada porque es dios y diosa o sea fui a la tienda egipcia y teníamos no no estamos de acuerdo estamos de acuerdo lo que sí que no hay que entrar es en el enseñamiento que ellos tienen ellos también tienen un panteón de dioses y diosas y cosas fuentes siempre es Isis tiene nombres distintos como representación de la fuente de parte de la fuente está bien como la virgen a mí no me molesta tal cual tal como virgen sin toda la doctrina que viene con ello sí que es el sagrado femenino parte de la fuente estamos de acuerdo en este sentido ¿sí? no rechazo esto para nada de hecho le expliqué la historieta que cuando vinieron y mataron todos los paganos para introducir para que los paganos aceptaran al catolicismo o al cristianismo pues las de diosas que tenían pues las cambiaron por la virgen y por eso hay millones de vírgenes en el mundo entero no hay solo hay esta 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 de todos los colores de todas las formas con todos los milagros distintos expresión de la diosa no más pero no entremos en cosas ya de ¿sí? ¿me entiende? ok yo era una persona que conozco mucho muchísimo sobre Egipto Leo y Heroglif bueno no 100% pero sí que Leo me interesó pero cuando vi de dónde llegaba llegaron esta gente que llegaron del cielo los sumerianos también que podría decir que son extraterrestres y nos cambiaron genéticamente y etcétera etcétera pues me quedé desilusionado porque me gustó mucho todo lo que era egiptología sus creencias su manera de pensar y esto y me quedé así es otro truco para para meterse en la cajita los mazones casi todo lo que hacen y mira esta palabra Mitraim por ejemplo en Suiza tenemos una logia que se llama Akenaton que conoce Akenaton Akenaton es el dios monoteísta el faraón monoteísta que creían Atón en vez de Amón que viene aquí Amén es Amén ¿se acuerda Amén? Amén eran todos los sacerdotes de Amón Amún o Amén Amón aquí decía Amén no, no Amén en Egipto en Egipcio el idioma es Amén a ver el problema con los idiomas y cada país es que nos adaptamos a nuestra pronunciación de hecho esto se llama o él se llama Amenofis el cuarto en la intraromana pero realmente es Imn Jotep en Egipcio se pronuncia así Im y no hay J T Amén 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 ¿no? ¿no? Sí Amén es Amenotep es lo mismo pero realmente en Egipto en hieroglíficos yo pongo las letras que corresponden a cada cosa Im es Imen Amén Jotep Jotep y después el número claro es el cuarto y este es el que hizo la revolución y dice no yo adoro al sol de hecho la religión católica si lo miran profundamente todo lo que representa la llave es el sol no entremos en esto porque ya nos estamos escapando en otra dirección pero ahora lo de Amén si Amén es que no sé no, no es súper interesante es que mire es que hay tantas cosas le podría hablar hay volúmenes de cosas que para poder entender el rompecabezas pues uno quiere mirar a todas estas cosas porque todo está no hay discrepencia todo funciona hasta científicamente ahora se está descubriendo porque ya no pueden esconder la gente ya es tonta pero sí que si te quedas cerradita en una en una enseñanza y solo miras esto pues claro descartas a todo lo otro quiere decir que no tienes manera si no tienes perspectiva de ver el rompecabezas desde arriba solo ves un trocito pero no ves la imagen total es decir que no te permite saber si es justo si no es justo lo importante es justamente saber el conocimiento sin la práctica que es estéril la práctica sin el conocimiento es peligro el practicar cualquier religión que yo las descarto de todas maneras pero sin conocimiento no ¿por qué creer y saber dos cosas me voy a creer porque me lo dice Emilia porque me dice Javier no yo nunca les diré que me crean a mí yo les diré que vayan a comprobar si lo que estoy diciendo es cierto ¿sí? y hay evidencia de todo hasta arqueológicamente científicamente todo se corrobora lo que pasa que claro cuando uno nota que son miles de años que la gente han estado manipulados hasta ahora o yo he dedicado toda mi vida de mi infancia porque me he aprendido así y todo eso no ha servido para nada pues a nivel del ego no se acepta así fácilmente mucha gente pues ¿qué he hecho con mi vida? pero sí que está bien está bien de equivocarse está bien de aprender porque es la única manera de poder diferenciar lo que es cierto y lo que no lo es yo lo he vivido yo sé lo que es y esto se puede transformar en la mejor arma contra el mismo argumento si se descubre porque yo lo he vivido me hacían hacer esto que si mi padre me decía que los salesianos que mi madre con las monjas que esto etcétera etcétera pues lo han vivido no es que he leído sobre cómo lo hacía no lo he vivido yo sé cómo es cuando uno vive otra cosa pues así no es y es cierto lo que dicen que hacían pues sí porque lo he vivido yo cómo voy a poder asanar a la gente si no sé ni lo que es la enfermedad si yo digo que he tenido cáncer de la próstata y puedo ayudar es porque lo he vivido es decir que sé lo que es lo mismo con esto la única cosa que yo en magia les les pido no que miren al exterior sino que miren al interior porque son magia todos los elementos viven dentro ¿sí? y la religión que digan lo que quieran cualquier religión no me importa porque la conexión la tienen directamente y la magia está aquí ¿por qué crece el césped? ¿por qué esto? ah no porque ah sí si lo puedo explicar pues sí que es es válido científicos pero si existe que no lo puedo explicar pues no y eso no podemos tener esta estancia rígida ¿no? bueno de hecho me fascinaba yo estoy seguro que lo que nos ha ocurrido aquí nos han guardado en un espacio de silencio y nos atontan nos quieren atontar quiere decir que la diferencia entre creer y saber es enorme enorme pero te dicen marco 11-22 ten fe en Dios Dios entre comillas ten fe en Dios no te digo cuando lo experimentas y sabes ya puedes creer porque ya sabes no tienes que creer ya sabes y fe ciega fe ciega no es permisible hay fe en Dios marco 11-22 cosas como el versículo 23-24 es muy interesante porque te dicen que si sabes concentrarte y creer y que tienes este mínimo de intención pues puedes decir esta semilla pues si tú fes con una semilla de mostaza puedes decir esta montaña agarra y échate en el mar y si realmente tienes esta intención no crees no está fácil y siempre estamos esperando por algo que tengamos la paz no la tenemos estamos esperando que llegue que llegue el amor que llegue la abundancia que llegue esto no todo esto es ya no dentro de cuando les dé la gana de no somos dependientes de entes no estoy de acuerdo no y de hecho la vida lo dice muy bien somos soberanos de Euteronomo el libro de Euteronomo que son los cinco primer libros de la vida son los libros de la ley de Euteronomio de Euteronomio los cinco Génesis etc. los sí pues son los libros de la ley pero también te dicen que ya nos han dado pues bendición maldición bien mal bueno si me está jugando con la dualidad no nos dejan que tú vas a elegir el negro o blanco no otra cosa eso no es democracia porque si tú dices pues nos ofrecen ABCD puedes votar ah sí es democracia no yo quiero DNF ¿dónde está? no solo ABC tienes derecho dicen esto es democracia no tendría que tener esto quiere decir o el IJES o el Jehová o el Arla que es el mismo o el Elohim es lo mismo pero lo que pasa es que la gente ni va a buscar en el tetragramatón tenemos esta palabra Elohim es una palabra plural plural femenina y masculina interesante y los dioses crearon la tierra y el cielo hombre y mujer no dicen Dios masculino uno pero la gente no va a buscar bueno pero una cosa de que sí estamos seguros y ahora hablando de nuevo de magia elemental son los elementos elementos fundación de la tierra tachamama fuente arriba arriba no hay arriba es un poco ridículo decir arriba porque sabes que nuestro sistema solar va a 66 veces la velocidad de la luz en el universo y hace así dando vueltas ok es decir nosotros estamos en un planeta este planeta dentro de vamos a ver el sol está aquí dentro de un sistema solar ok pero todo el sistema solar todo viaja pero lo que pasa es que cada uno tiene su rumbo esto tiene su rumbo después esto tiene su rumbo esto tiene su rumbo también y eso está viajando de esta manera no es plano no es plano porque estamos viajando así si a 66 veces la velocidad de la luz en el universo quiere decir que yo estoy de pie aquí y digo pues arriba y abajo arriba y abajo donde no no pero donde porque eso da vueltas como es que si porque la fuerza de gravedad pues si que estoy de pie la gente de abajo también está de pie como es arriba y abajo eso también es otra cosa de aquí no existe esto de hecho la mujer no es cuadrada es redonda los ciclos menstruales son redondos todo es redondo todo es círculo si hasta que estemos en otra dimensión ¿verdad? no en tercera dimensión como dices esto es lineal no es lineal porque nuestros ojos si tú ves aquí pues parece lineal pero de hecho si estás en un desierto te das cuenta pues este que parece que no es nítido al final por el calor y todo esto con la atmósfera pues uno nota que hay una curvatura y por eso vemos las cosas así más cerca y allí más pequeñito al fondo eso dice no es que la tierra ahora es plana pero bueno si uno ha viajado y yo tengo licencia de piloto de avión yo he volado yo sé que la tierra es redonda no es no es plana y cuando se ve de arriba pues es redondo y todo es redondo las células igual será por la gravedad pero en el universo parece ser que pues mismo la luna parece redonda esto pues los ojos porque uno oye o porque uno ve no quiere necesariamente decir que es la verdad lo que vemos hay muchas ilusiones que nos dan y eso es parte de un matrix para controlar la única cosa que no miente son los elementos por eso me gusta la magia elemental ahora no le estoy vendiendo un producto pero sí que no no pero es importante quiere decir que yo me puedo poner y no necesito invocar a cualquier religión a cualquier creyente eso se bueno se podría decir en término dramático que soy un animista animista es una persona que cree en las fuerzas de la naturaleza animismo pero tampoco es esto animismo estoy escribiendo en elfico era en elfica animismo 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 que creemos pues que el río tiene su conciencia que la tierra tiene su conciencia que nosotros tenemos conciencia que el aire también tiene que todo es consciente pero no son que son entes todas unidas hay una ¿cómo se dice? una individualidad en cada cosa yo ¿se acuerdan que les dije que las piedras tienen conciencia? no ¿cómo va a ser? sí tienen conciencia hasta la madera que está aquí tiene conciencia pero nadie se para y pues mira te doy las gracias el árbol por estar aquí el cuero del animal ¿qué si esto? y me pongo el contacto contigo y eso pues cambiarían muchas cosas si se hicieran feng shui feng shui en chino yo lo digo como los chinos el feng shui sí que tiene así viene quiere decir que la importancia de los colores de la disposición de los elementos que ellos tienen cinco elementos no cuatro sin hablar de letra eso es otra cosa pero sí que ellos tienen cinco elementos tienen metal por ejemplo que no tenemos tienen madera fuego tiene pero no hay yo de hecho soy un fanático de las cosas asiáticas esto no hablo de mis puntos personales aquí estamos hablando de cosas de magia pero sí que Asia me ocupó casi 25 años de mi vida quiere decir que para mí es algo muy importante Asia siempre ha sido mi continente favorito me gusta ¿por qué? porque esta gente cuando se estaban tirando la barba y tirándose piedra pues esta gente estaba tejendo tejendo seda y haciendo caligrafía pólvora tú me entiendes éramos bárbaros en Europa yo cuando era niña y estaba estudiando historias de los inventores de la pólvora los chinos del papel los chinos ¿sabes quién es Marco Polo? sí él trajo la pizza el pan la pólvora hay un museo en Fucho yo estaba en China ¿cómo que la pizza? la pizza todo lo que es de Italia vino de China la pizza ¿sabes? en bueno en el Medio Oriente la china si la miran esta es para la tía se parece a ver ahora hoy en día esta es la bandera de la china más o menos y esto si lo representa es como un gallo esa es la pata del gallo la cabeza la bandera de China no la carta geográfica la bandera de China es así es ropa y tiene las estrellas por eso lo entendí esto en la china de este lado tenemos vamos a decir aquí toca también en el Medio Oriente pero en aquel tiempo han oído hablar de este pan que se llama Nani pan pan man no ay riquísimo yo lo sé hacer aquí en ollas de barro que hacía con las tortillas en el Costco y lo vendieron como por tres meses y nunca lo volvimos a encontrar es fácil hacerlo muy fácil bueno así con tortillas y se pone al interior de la olla de barro y estas son las pizzas de ahí es el origen de la pizza como un pan árabe sí es como un pan árabe es un pan bueno árabe persa eso no lo conocemos nosotros como la pita eso pues a ver sí pues así era y eso viene de China Marco Polo vio todo esto los fideos que son los espaguetis la pasta todo esto China la polora China todo China los italianos pocas cosas de los papalotes sí todo como Marco Polo la china el italiano veneciano que se fue y se quedó 10 años con el emperador y estuvo con él y trajo regresó de hecho lo que le estaba diciendo es en la provincia la provincia de Fuchien provincia de Fuchien ahí estuvo y en la ciudad la capital de esto que está aquí más o menos se llama Fuchio yo estuve aquí yo enseñé la universidad ahí de Fuchio pues él todos los que están en Taiwán hoy en día o Formosa Formosa en nombre de la ciudad Taiwán son gente todos de esta provincia y hablan un chino que es un poco diferente y son caracteres tradicionales y no nuevos simplificados pero no entremos en esto que ya es otro debate pero China extraordinario y ellos pues veneran o utilizan los elementos y magia elemental en forma de taoísmo forma de taoísmo el taoísmo taoísmo el taoísmo es pues no sé si habrán visto películas chinas en donde los papelitos amarillos con las pinturas rojas y le hacen le hacen mudras con las manos encantaciones con mudras y papelitos amarillos para hacerles hechitos de ahí viene oye en el taoísmo y si son los papelitos amarillos con letras rojas los papelitos así perdón rojos rojos con amarillos no no también puede ser no pero eso es solo por decir que la manera que hacían los hechizos era a través de papelitos y otras cosas el feng shui es únicamente vamos a ver la distribución y el análisis de todos los elementos y las cosas y como funciona y como afecta al ser humano dentro de este mundo el papelito no es nada es únicamente que el amarillo es papel sagrado y rojo como siempre pues es lo que yo les dije cuando hace un hechizo o cosas así pues se utiliza este color que tiene poder pero el color de papel normalmente si miran películas finas que las hay a millones con subtítulos en español pues sí que siempre están haciendo invocando también tienen espíritus entes que normalmente son azules con la lengua que hace así larga y bueno muy interesante pero los elementos es algo en el Pacua se ve Pacua se escribe así Pacua eso se pregunta con la P Pacua que es la bandera coreana que tiene los 8 trigramas de los trigramas que tenemos aquí este así etcétera etcétera y eso es la bandera coreana pero eso es Pacua quiere decir Pacua quiere decir Pacua eso es 8 Pacua símbolo 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 he hecho con los 8 así y los 8 así y este y este pues da por ejemplo esto etcétera etcétera ¿eso qué es? I Ching oráculo uff este salió inmenso inmenso como oráculo eso te va a gustar ok I Ching no le siento nada no pasa nada pero bueno lo que pasa es que sí la he buscado yo ahí la tengo pero no he tenido chance es que hay millones de cosas de hecho en fonética se pronuncia así I primer tono Chi I no Chi 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 no superinteresante Chi no quiere decir Chi miren 11 11 11 11 siempre me sale a mí no sé por qué no si ahora le voy a decir una cosa lo que hacen en los templos lo que hacen en los templos asiáticos o budistas o taoístas o confucianistas que hay las tres cosas son palillos palillos con cada ideograma pintado y después van así y el que sale el primero lo agarra hace una pregunta y sale el bastón y después hay un librito donde pone la interpretación esto lo vamos a mirar lo vamos a mirar el martes vamos a mirar el yi el yi a mí me tocó en un templo chino ¿verdad? sí sacudiendo así pues ese es el yi y el palito que sale pues tiene el ideograma o el ¿sí? el hexagrama no sabíamos que era pues ya está pues lo vemos el martes como siempre todo está conectado no hay nada que no esté conectado el yi los símbolos pertenecen a cosas energéticas de cuerpo de salud de mente de todo no hay no todo hay una armonía en esto de hecho hablando del tetragramatón el tetragramatón no sé cómo se llama la fórmula geométrica pero son lo miraste una vez me parece Paula ¿el qué? la mercada el mercada mercada es un vehículo y que sería según Nassim Haramay la molécula de Dios o la que hace todas las cosas y también si se le pone una luz la flor de vida es un mercada que son tetraedrones o que son esta forma uno es así es decir así aquí está ¿por qué? pero realmente está bien ¿cómo se llama la forma geométrica del mercada? ¿totraedro? ¿dodecaedro? no ¿dodecaedro? no bueno de todas maneras es 8x8 que son 64 y si se le hace luz así a esto pues da exactamente la flor esta exactamente sí y esto pues claro cuando yo hago un círculo aquí mire el círculo aquí es un círculo otro redondito que ya lo tengo igual a infinitud quiere decir el límite en esto ¿ok? hay la flor de luz y la fruta de luz los chinos como les dije pues tienen bajo la pata del león mujer hombre mujer el conocimiento del universo que ha representado por esto que también es la mercada de los judíos hola guapa hola ya llegó hola 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 javier ¿qué pasó? hola 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 llévate esto va a quedar mucho verde suyo a la tarde ok perfecto ¿de qué color? voy a hacer que vaya con ello con la de lo mío pero tú lo quieres de tela no lo quieres de cuero de cuero ¿pero esto a qué sirve? le vas a poner forro a forro de terciopelo como la tuya la tuya tenía forro todo está haciendo todo está haciendo cada día de qué edad perfecto ¿no se acuerdan cuando trajo sus rolas adentro de terciopelo? no, sí no, claro qué hermosa pasas a casa por la tarde sí paso allá ¿necesitas algo? no un millón de pesos ok hecho está y del monopoli también si quieres me mandan la ubicación cuando llegues así que todas estas cosas son cosas que vamos a encontrar y que también son cosas de nuevo elementales que tienen que ver con la geometría sagrada y que se encuentran en todas las civilizaciones pero yo diré que los chinos es de todos mi favorito porque es el más sofisticado y más la búsqueda es mucho más profunda que por ejemplo la que es semítica va mucho más allá mucho más allá en todo 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 es una gran es una gran nación no hablo políticamente digo de la sabiduría que hay escuelas que son tres escuelas que eran el taoísmo el confucianismo y el budismo pero eso ya es vamos a decir sí ok ok y que que merece la pena porque también hay magia en China también se practica la magia y de hecho la magia elemental es una de las mayores prácticas que que tienen ¿sí? ok ok después prácticamente estaría bien de hacer un taller únicamente de magia elemental sí en donde se haría práctica porque no me queda así como que claro no me como que no me cae ¿si entiendes? es normal es normal yo sé te siento ¿sí? si dices como sí no no absolutamente ¿dónde va? ¿dónde va? haremos algo práctico bueno tenemos el ¿puedo ir? sí sí no de hecho vamos a hacer lo del grimor y me gustaría que al menos puedan bueno acabar es otra cosa porque hay que trabajar el cuero y eso no se hace en cinco minutos después no sé si tienen herramientas no no pues yo pues hice esta fundita con las pocas herramientas que tengo ah que padre y a mano a mano sí claro todo a mano siempre con el martillo de Thor y sí que necesita una mesita muy dura debajo como esto o bárbaro algo que no se lastime yo le no le digo para darles ¿cómo se dice? eh esperanza que yo nunca estudié estas cosas que todo el mundo puede yo nunca he hecho estudios formales ni nunca yo lo hago de instinto y esto pues una vez que le enseña cómo se hace pues ya sabe somos la receta de cocina después la práctica hace perfecto ¿estamos de acuerdo? sí pero eso yo diría que está muy bien además de hacer cosas objetos mágicos y cosas pues también que es pedagógico en el sentido que uno es art terapia uno pues se relaja está haciendo sus cositas ¿cómo lo dejaron en el grimorio de hecho? ¿está un está ya atadito? ¿está cocido? lo único que esperamos es hacer el cuero ponerle lo de la tela antes de hacer el cuero tenemos que hacer la bueno este está sin madera ¿este con madera o sin madera? vamos a fijarlo ya como lindo y ella no lo va a necesitar porque es directamente pues con el cuero ¿verdad? pero necesitamos prensa dice el pelo el martillo en el medio ah sí, sí ok ya no necesitaban las prensas bueno sí que yo no tengo de hecho pero como no tenía pues agarré algo y le puse pues todo lo que era pesado ¿y yo no voy a hacer eso entonces? ah pues sí ¿por qué no? porque no tiene madera no pero tú tienes que hacer la parte decorativa y cómo atarlo cómo ataste el libro dentro del cuero esto es el ahí está la cosa no lo hice ayer esto me cae tu bolvo ¿por qué? porque lo hace las cosas bien rápido no, bien rápido no me costó por favor tres horas para hacer esto porque cada tienes que hacer los agujeritos y cada hijo es la mano pues tres horas no es nada comparado con lo que haría después tú sabes cómo es tienes hijos que tengo hambre que tengo esto que tienes que hacer esto que después te pican a la puerta que si el teléfono que hay que limpiar la ropa yo puse una película la tuve que ver en cuatro partes no es así la han visto la película y esa ya la vi la de la formación celestial yo la había visto y ayer la volví a ver muy interesante de nuevo al nivel del escambio de energía cuando uno va a la gente yo no estoy lo utilizando sino que estoy dando y si la otra persona me da se le multiplica la energía y eso era un muy buen ejemplo para enseñar cómo no únicamente el hecho de que se pueden ver cosas psicadélicas pero que realmente funciona así que la energía pues hay que darla y no tener miedo y agarrar todo lo que uno puede que es la actitud de la mayor parte de la gente ni echar ni echar ni echar ni echar tú haces eso y eso se ve así así sí sí ya la había visto hace buen rato pero ayer y luego ya había visto ¿verdad? Nubia, ¿tú la viste la profecía celestina? en una parte sí en una parte está como yo en cuatro partes cada vez y de hecho me gustó lo de los elementos le puso lo de la quien ha mirado este dibujo animado de N el avatar N pero el dibujo animado con los elementos aquí tenemos el aire tenemos la tierra el agua y el fuego pero la representación china el dibujo me gusta mucho en español dicen me mola me mola mucho estos son los españoles dicen esto no es el mole pero me mola que se me cae bien sí porque tiene un arte extraordinario ahora no les voy a vender lo que es chino pero sí que lleva gran sabiduría y al nivel elemental bueno aquí ya lo verás ahora no te da ningún sentido pero cuando leas esto sí esto es mucho más práctico pero quiero hacer un taller que tenemos que definir me parece que Berta puso algo sobre el taller estamos esperando a que Miguel regrese ya me lo regrese el 6 día 6 está aquí pero también un domingo pues podemos o no un sábado podemos hacer un taller un martes si quieren también se puede hacer un taller pero lo que sí vamos a ver es el teaching de la magia elemental sí en magia también se pueden utilizar que no lo hemos visto aún lo que se llaman mudras que también vamos a ver es parte del todo es decir en budismo también se utiliza mudra en india se utiliza mudras en china se utiliza mudras que hacer movimientos si nosotros también encontramos no bueno en magia se hace cuando uno no está de acuerdo o que le están echando algo malo pues uno detrás va así para decir que no está de acuerdo y no funciona el hechizo que le están poniendo esto es algo muy conocido de hecho los mazones cuando dicen buenos días es una señal mazónica que se reconocen entre ellos pero también tiene otro sentido bueno si le gusta el ajedimetal pues también dice que se usa para invocar al dios ¿no? sí cerrunos también se puede cerrunos cerrunos o el hombre verde lo que se llama exacto o el green man o el amor y paz amor y paz oh peace and love yeah love and light pero sí que el green man pues es el vamos a decir la deidad o la representación del dios que representa la naturaleza pero también lo encontramos en el dios y la diosa con los cuernos de venado es el cerrunos no tiene nada que ver con el diablo con los cuernos de nuevo porque la gente cada vez que ve cuernos pues ya está con el diablo los licornios me gusta y bueno después ya son opiniones personales yo nunca les le pongo lo que yo por ejemplo yo creo en los elfos yo creo en las alas yo creo en estas cosas que están en otras dimensiones pero que sí que están y que todo lo que ha existido pues siempre existe por eso dicen de las sirenas igual igual que están en otra dimensión y no todo el mundo pues son las ondinas lo que dicen las ondinas por eso pero digo por eso hay gente que las ve y gente que no o sea que va y los busca si no los mira si no crees para empezar ya lo ves porque tu cerebro realmente físicamente pues te impide es desarrollar justamente lo que está bien con los niños es que los niños aún tienen ojos mágicos si mamá yo veo esto y dice si tú ves esto tú tienes imaginación está bien pero sí que ven cosas no y que les pegan cuando era tiempo de iglesia cuando pues nos pegaban con las reglas de madera los dedos así bueno que no si no se podía hablar de eso y son ellos los diablos el tesoro que son los elementos realmente la gente ni se lo imagina pero es como ser consciente de cuando llueve que es una bendición cuando hay sol es una bendición y en inglés dicen we take it for granted es decir que no lo damos por hecho lo damos por hecho y no le damos ninguna precio pero realmente la gratitud de decir pues gracias fuego gracias aire gracias agua etcétera pues sí que es importante cuando uno se ducha porque aquí que hay poca agua yo digo en Chihuahua siempre están racionando el agua si no tienen buen tinaco pues es problema pero sí que las gracias del agua es importante el agua para bueno yo soy tierra y agua me gusta mucho la tierra también en regla general si voy a algún sitio si me voy a mover siempre me agarro un pedazo de tierra en donde yo he ido y me lo llevo conmigo estoy loco yo siempre llevo cosas piedras todas las piedras las recojo las hojas lo que sea porque es un es como situarse en la gran pirámide de arena de nuestra gran pirámide pues es la energía del sitio ¿sí? así que elementos se pueden invocar como forma única de magia no se necesitan nada más es decir se puede trabajar únicamente bueno yo siempre incluyo claro pues Dios y Dios o Fuente a mí pues es imprescindible porque es parte de la expresión de los elementos es parte del todo mismo que como nosotros tienen individualidad pero son imagínese múltiples universos realidades y otros pues existen en todas formas de todos sitios que los elementos es algo que sí yo pienso que si leen este libro de Scott Cunningham que le va a dar una gran ayuda porque realmente es súper potente es tan simple pero son unas cosas más simples no tienen que ser complicadas ya lo había bajado yo ese pero creo que no lo había usado es que ayer no es uno de mis favoritos y de hecho en uno de mis grimorios pues lo que hago yo a veces es cosas que me gustan pues los transfiero dentro de los grimorios porque a veces bueno en Suiza tengo cuatro mil libros pero aquí no tengo ninguno lo tengo todo en pdf no me gusta el pdf de hecho pues lo escribo a mano y así me ayuda pues cuando uno lo escribe pues lo rememora más fácilmente y tengo una referencia siempre me gusta y además bueno se le pueden hacer como les dije decoraciones y cosas y tal es muy bien yo pienso a nivel del aprendizaje de todas estas cosas el problema es que la gente pues hay que este que recordarse este que está aquí este que está aquí este que está aquí este que está aquí pero realmente no es así realmente todo es uno como los colores los elementos las propiedades y todo esto sí que hay una manera de el ángulo en cual se miran las cosas y como se practica pero sí que todos están enlazados es decir que si uno entiende este principio por ejemplo los elementos que son de su polaridad de sus cosas pues van a notar que todo lo que he aprendido hasta ahora perfectamente no hay nada que sea ah pues no es que los generales es una cosa y las plantas es otra cosa y eso es otra cosa y no es así todo es uno ¿sí? me explico pero sí que tarda un momento por eso le digo el problema bueno primeramente hay que encontrar en esta sociedad el tiempo porque tenemos nuestros empeños y cosas pero imagínense que para un druida normalmente para ser realmente un druida de alto nivel un chamano vamos a decir son mínimo 40 años o sea no es uno tonto sino de verdad deciles el tiempo no nadie es tonto no no pero eso no existe no hay gente tonta lo que pasa es que son prioridades y uno va a dar las prioridades donde puede y eso después con el tiempo que tiene pues uno dice prefiero invertir en esto o en esto pero si lo piensa si piensa en esto no solo como conocimiento porque si no es paja mental si es conocimiento solo es una herramienta para cada día que se puede utilizar y que sirve para dar respuesta a nuestros problemas y no utilizar Javier que lo haga para todos pues sí que sirve y sí que tiene una importancia y sí que da un mayor entendimiento sobre cómo funciona la naturaleza realmente le puse esta fotografía si se acuerda dentro del cover sobre la magia es un libro abierto con hadas encima dice el que conoce la magia o quien entiende la magia es el que entiende cómo funciona la naturaleza es únicamente esto no es de Harry Potter de esto es únicamente entender cómo funcionan las cosas no te vamos a pedir que nos hagan las cosas Javier no 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 pero sabes que hasta que no salgas de este Matrix pues puedes encarnar pues millones y eones eres de todas maneras todos estos enseñamientos el entendimiento mejor dicho de cómo funcionan todas estas cosas llegará un día lo pueden llamar como quieran Rapture o Ascensión o lo que quieran pero llegará porque no hay otra alternativa pero sí que hoy en día ya estamos al límite quiere decir cuán ya la gente ya tiene callos en las rodillas de ponerse de rodilla y pedir que le ayuden y que esto no puede nada la gente ya está casadita con esto ya quieren otras cosas es decir que no depender de los otros sino que apoderarse y nosotros mismos pues hacer como yo estaba haciendo contacto yo siempre te hablamos de la noche oye aquí hay una nave no pero realmente pues era así la vi a través de las ventanas porque hacía una luz que nadie la vio pero la vi yo pero era como algo pues enorme así y hacía como bueno una luz y aquí estaba bueno las ventanas yo veía eso como una luz fuerte y una vibración muy mala y a mí no sé por qué o soy yo el solo que me ocurren cosas o qué cosas como los vasos que se van de las mesas o los yo no más de repente sí veo pasar gente sí sí veo pasar gente sin orgánicas negras las sombras negras que ves así te estaba leyendo y veo pasar algo como pasan los niños así agachados y yo entonces no más lo vi pasar así por mi cuarto y le digo pues qué estás haciendo alexa y yo alexa alexa y no había sido alexa órale y alexa aquí estoy en mi cuarto y yo qué no pasaste ahorita y lo hice no y a veces me da cosa hablar de ciertas cosas porque no todo el mundo cree en estas cosas es difícil de ser imparcial ponerme en mi porque si nos vemos en privado que yo les digo realmente lo que yo practico lo que yo pienso va a ser muy distinto de lo que yo les estoy hablando porque yo tengo mis creencias y tengo mis cosas y manera de ver no se puede pues no es algo que se puede poner a alguien la gente tiene que tener su propia idea que es la única que es válida para la persona en cuestión quiere decir que lo que tú creas es como tú haces tu vida como tú la manejas como tú la vas a como haces el pote de barro como se dice cuando la vas a formar o forjar pues esto sí que es importante lo importante es detener los elementos que nos permite elegir las herramientas que nos permite elegir pero no hay al menos en este curso no hay nada que esté impuesto no hay dogmas que si no haces eso pues no podrás hacer esto no si no es la libertad total y esto es muy importante y lo que digo yo también se puede ir a comprobar que yo también pues hago como los otros me han dicho y después sí que he vivido y también he visto cosas pero eso no quiere decir que mi realidad sea la realidad de todo el mundo cada uno se tiene que o descubrir la suya ¿sí? sí preguntas ¿no? no pues hasta que leamos esto lo puedes decir de nuevo sí, sí no hay problema hasta que leamos esto no, pero esto es una cosa después el taller es otra cosa después sí que te puedo pasar pues millones de literatura y cosas ¿quién está? ah ok el tetragrammatón y el amercaba ¿ves que es la flor de vida? sí ninguno de vosotros ha admirado a Racim Haramay no está bien pero todos estos sus vídeos no, no todos no, no tienes que ver esto sí, en el YouTube en el YouTube hay millones sí Nassim Haramay es muy interesante sí pero a veces hace cosas que escribe cosas que es un científico sí, exacto muy que digo no, esto ya no lo entiendo no, sí, sí que lo entiendes y además que habla con la conexión que tiene entre todo lo que hablamos que sea mágico, esotérico de civilizaciones y cosas de entes y todo esto pues se entiende Nassim Haramay se entiende también para los neofitas lo pueden comprender no, porque yo no sé nada de fórmulas de matemáticas soy cero con esto sí aquí vale la pena de mirar las hay varios videos pero las largas con subtítulo español vale la pena si tienen tiempo durante las vacaciones mírenlo les va a abrir la mente eso quiere decir que no es únicamente cosas que son esotéricas pero también pueden tener un entendimiento científico en algún sentido ¿sí? sí, con seis niños vamos a tener mucho tiempo en vacaciones no, bueno pues así es la guris con los niños yo me voy a esconder o no me encuentro me voy a poner la venonita y antes que sean las vacaciones si hay posibilidad voy a intentar de hacerle las consultas si se puede antes que se vayan sí o sea ¿de cuánto tienes tiempo? no, ya lo sé para verlos que tú nos digas sí ok para ver las citas muy bien así que semana próxima lo voy a escribir aquí será el oráculo del que es enorme como tema también híjole sí no, ¿crees que me encantó tanto la mano? porque hay mucha información y luego lees una cosa y te dice una y luego lees otra cosa y te dice otra como siempre eso también es la señal que tienes que hacer búsqueda y tú vas a agarrar lo que te conviene sí, claro por ejemplo me han gustado mucho las rumas las rumas es algo que es como cemento esto sí las rumas me han gustado mucho y la mano no me ha gustado tanto o sea no, la mano tiene tantas variables sí requiere que tengas pues sepas de astronomía que sepas de astronomía que sepas de bueno, de todo sí pero sí que en vista general te da una información básica que tú lo puedes ver de todas maneras que no es algo no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no pero imagínense que si tenemos que condensar todos los artes desde bueno 40 años de estudios pues es muy difícil mucha, mucha, mucha y luego lees uno y te dice una cosa y lees otro y te dice otra y te dices ay no pero depende de dónde la lees o sea luego lees otra cosa y ella te dice diferente y dices no sí mejor te cambia que me la lea ni ya cambia no yo me dedico a otra cosa pero las runas me han encantado unas piedras las runas son muy potentes y verán que y quien también y quien ok ok no es touch no es touch ah es touch